Fiesta para el Rato Hoy he venido a buscarte porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte pero ya no estás Hoy con el pecho partido por tus puñaladas Con el alma destrozada de tanto llorar Pero traté de estar siempre como un perro herido Mando el dolor al olvido y me pongo a cantar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos, bailan todos sin parar Para celebrar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos, bailan todos sin parar Para celebrar Los charros Tirobaco Creador de este nuevo estilo Marcio Solosa Para más del media El sello de la música chilena Hoy he venido a buscarte porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte pero ya no estás Hoy con el pecho partido por tus puñaladas Con el alma destrozada de tanto llorar Pero traté de estar siempre como un perro herido Mando el dolor al olvido y me pongo a cantar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos, bailan todos sin parar Para celebrar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos, bailan todos sin parar Para celebrar Y nos vamos un parito A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar